Disfrutando de la fiesta de matrimonio Luis Roja, Rocio P Así Ha sido Osa Santa Clara Los amigos de la carretera central Buenos días Sabote, sabote Compiés a ser Ora, ora La familia espinosa Ay, no más Vamos, familias rojas Saban, ven a soportar Así se baila, güey, mira Cómo se vuelan, mujeres Cómo se vuelan, mujeres ¿Dónde están los aplausos para Luis Rojas, Rocío Peña? ¡Qué vida los esposos! ¿Dónde están las palmitas de parte de todos los presentes? El cariño para todos los guancainos Tomando, brindando Para nuestro amigo Cancio Rojas La señora Clara Y toda la familia Yaranga Disfrutando ese bonito compromiso Con la familia Rojas Vamos, vamos Luis Rojas, familia Yaranga Saludando también al chino El chino Rojas Ahora Ahora Es que venga, guapayo Y ahora vamos Familia Giravirga Para la familia Quispe Ahora Zapatelo Luego, luego en la tarde estamos en la piscina Vamos a chaparrar Piscina chaparrar carajos Cuatro de la tarde Prepárate carajos ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la machita más alegre? ¡Levátenme la mano! ¡Salude a las cámaras! ¡Estamos en vivo! ¿Dónde está la gente de Huancayo? Los huancainos, los más alegres Los que están brindando Los que están tomando Para los señores padrinos Un abrazo muy especial Gracias, amigos, Jorge Palomino La madrina Elvina Torres Felicidades, acá uno de ustedes, caballeros Tomando, brindando, todos Saludando a los amigos de Carabahío Hoy día, luego, luego, no pasamos en Huancoy Piscina El Chaparral Desde las cuatro de la tarde Prepárate, olímpicos ¡Inclusión! Super mala de gente que canta sobre Lucha Los amigos Fuentes Piedras Llega la caravana de los olímpicos huancuales Cargadita de regalos Por verano, un mil veintirés ¡Así! ¡Famila Kife! ¡Vamos, vamos, Chino! La familia Roja Miguel Rojas ¡Vamos! La caravana de los olímpicos huancuales Los tarpeños La buena Liga 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 Concibriando a las mujeres Así se baila con torquesa olímpico de Huancayo Así se toma, así se goza Así se disfruta de la vida Gozando para nuestro amigo Cancio Que está por acá Cancio Rojas Para Clarita de Aranga Que está por acá los esposos Luis Rojas Y Rocío Peña Torres Brindando, gozando en su hermosa fiesta de matrimonio Felicidades, éxitos en la vida Tomando, brindando como puede ser Queremos también saludar a todos los conectados Que está por acá la familia Villal La familia Acevedo Familia Rojas Y los amigos mecánicos Como Luis Y que Rojas Vamos, vamos Luchito Rojas Para morir la playa Así se baila Así se baila Y a romper el zapato, Luchito ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Adiós! ¡Jobina Peña! ¡Jobina Torres! ¡Adiós! ¡Jobina Peña! ¡Jobina Peña! ¡Aplausos para la gente de Carguamayo! ¡Los amigos de Concepción! ¡Para todas las familias Arias! ¡Brindando, gozando, familia Arias! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud! ¡Brindando todos, gozando de la fiesta! ¡Para Oscar Peña y Isabel Torres! ¡Vamos, vamos! ¡Para Paola Peña, Enrique, Edgar! ¡Salón para Mercedes! ¡Para Fiorella! ¡Ahoras! ¡Vamos, vamos a la gente de Maravillosa de la provincia de Concepción! ¡Vamos, vamos a la gente de Maravillosa de la provincia de Concepción! ¡Toda la vida, toda la vida, toda la vida! ¡La gente de Los Ángeles de Canipacos! ¡Son al frío! ¡Vamos, vamos, Guadalcanos! ¡Adiós! ¡Y esos sombritos! ¡Familia Arias! ¡Los amigos de Carhuamayo! ¡La gente de Chauca! ¡Que viva! ¡Queremos también saludar a la familia Arias! ¡Ya está por acá la gente de la provincia de Concepción! ¡También brindando, tomando! ¡Disfrutando de ese maravilloso compromiso! ¡Para Oscar! ¡Oscar Peña y Isabel Torres! ¡Los engríos olímpicos de Huancayo! ¡Atención! ¡Hoy estamos! ¡Hoy domingo! ¡Nos vamos para bailar, para gozar en la piscina, en Chaparral! ¡Entrada Huacoy! ¡Se prepara toda la gente de Carhuamayo! ¡Los amigos de Canta! ¡Todos invitados! ¡Cuatro de la tarde! ¡Prepárate! ¡Regalos, sorpresas! ¡Y muchos artistas! ¡Los Olímpicos Huancayos! ¡Para Elvira Salas, Jorge Palomino, los padrinos, la familia Palomino, vamos señor Jorge, para la señora Elvira Salas. ¡Para Elvira Salas! ¡Vamos a la familia Palomino! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Nuestro amigo Jorge Palomino y la señora Elvira Torres! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Peña! Conforme se trabaja, hay que gozar, señores. Hay que disfrutar de la vida. Brindando, gozando, todo en la familia. Para nuestro amigo Jorge Palomino. Gratos saludos también para la señora Elvira Torres. Los señores cuadrinos, brindando, disfrutando de ese maravilloso y gran acontecimiento. Para la familia Saldaña. ¿Dónde está la familia Saldaña? Arriba la cerveza. Famila Arias. Famila Sarazán. Famila Rojas. Famila Rojas. Buena Miqui Rojas. Chino Rojas. De la familia Saldaña. Y avanzar Ruiz. Ruiz. Luís Rojas. Huph. Así Saldaño. Y un par de cervezas Salucha, salucha Unita más Como Vila González Como Hermes El saludo de la empresa company Bravo Que se escuchen la palma, los aplausos fuertes Engreídos Olímpicos en Huancayo